Hola, ¿qué tal? Pixeludos, yo soy Kat Power y yo soy Icepack y esta es una nueva reseña, esta vez de Firewatch, un juego indie exclusivo de PS4 que está hecho por un pequeño estudio llamado Campo Santo, se trata de un juego en el que tienes que caminar por el bosque y eso y eso no bueno en el juego eres un Firewatch que pues básicamente quiere decir que estás aquí en este si como en este lookout les dicen que es como para ver como toda el área del bosque que es una reserva natural en Wyoming para ver que no haya incendios, ese es todo tu trabajo y tomaste este trabajo durante el verano después de que tu esposa le dio Alzheimer y tú puedes decidir como antes del juego y como un pequeño prólogo en el que tomas algunas decisiones que cambia prácticamente nada la historia pero puede ser que la hayas puesto en una home porque le dio Alzheimer o que se la haya llevado tu familia después de que tienes tu un gran problema de alcoholismo, bueno gran problema de alcoholismo porque realmente en el juego no tiene tantas este consecuencias y de hecho esa es una de nuestras quejas al respecto pero primero vamos a hablar de lo bonito que es, mírenlo. Vean lo lindo que es el juego y bueno a lo largo del juego realmente lo que pasa es que tú hablas con este radio con una mujer que se llama Delilah que parece que tiene tu misma edad y entonces desarrollan como una especie de relación, yo no diría romántica, bueno podría ser romántica, podría ser semirromántica supongo pero realmente todo el juego esta es la única persona con la que realmente hablas entonces en gran parte de la experiencia se lleva a cabo en estos en estos diálogos que tienes con ella y así es como va avanzando la historia también. Sí, pues realmente el juego se trata de contestar tu radio y eso es como la parte más importante porque pues sin el radio realmente no habría nada más que hacer. Sí, básicamente porque realmente como van a ver ahorita se trata mucho de caminar de un punto a otro en el radio te dicen así como de oye pasó esto ve a ver qué pasó, entonces ahí vas tú y sigues tu mapa y vas hasta allá y realmente de eso se trata el juego, de ir de punto a a punto b dependiendo de qué es lo que te diga Delilah para hacer progresar la historia. El juego es muy bonito como pueden ver. Sí, y vas escogiendo como los diálogos que quieres decir la de Delilah y de hecho puedes como decidir este ignorarla y no contestarle pero eso realmente no. O sea, tampoco cambia mucho las cosas, no le contestas, no puede que no te enteres de algún detalle, pero no es como si Delilah se fuera a enojar contigo y ya no te hablen, ¿no? O sea, no pasa eso. No, eventualmente vuelve a hablarte, eventualmente vuelve a hablarte. Entonces, pues sí, a ver si logra salir de ahí. Más que tengo que decirle del mapa. Mira, un mapa. Un mapa en la mesa, bueno. Sí, bueno, cada vez que encuentras como un elemento nuevo, parte de lo que puedes hacer es reportarle a Delilah que es lo que encontraste. Realmente podrías no hacerlo en muchas cosas, en otras a fuerzas la historia lo hace, ¿no? Por ti. Sí, exacto, exacto. De hecho, a veces cuando no le contestas de cualquier modo te dice como, ah, sí, entonces, bueno, sigue por allá, ¿no? Una cosa así, como que sigue la historia. Entonces ahora estamos como confirmándole que sí hay alguien lanzando fuegos artificiales en el bosque. ¡Fuegos artificiales en el bosque! ¿Quién hace ese tipo de cosas? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, pues sí, vamos a ir a ver quién es lo que está haciendo y qué es lo que deberíamos hacer. Si deberíamos patear sus traseros o asustarlas o... qué hacer, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a caminar, vamos a bajar de nuestra torre hacia el bosque. Ajá, a buscar una cuerda. Y bueno, todo el juego en sí tiene como esta vista, como este arte visual de muchos colores muy tibios. Bueno, dependiendo de la hora del día, ¿no? Pero en gran parte sí son como colores muy tibios y muy... Realmente, prácticamente cualquier cuadro podrías tomarle una foto y se ve bien. Eso sí tiene el juego. Sí, la verdad es que el juego es muy bonito, ¿no? El arte es increíble. Y es una de las cosas que sí me gustaron mucho de Firewatch, ¿no? El bosque se ve como bastante bien. La verdad es que creo que le faltan animales. Sí, realmente se siente muy vacío. Si realmente han ido al bosque, pues... Y sobre todo a un bosque que se ve como tan viejo. No, y aparte esto es como una reserva natural, ¿no? Exacto. Entonces, claro que debería haber animales, al menos ardillas corriendo por ahí. Sí, y realmente ves pocas cosas... ves pocas cosas vivas. O sea, creo que lo más que llega son pajaritos. Bueno, esas mariposas, ¿no? Sí, maripositas y así. Entonces, sí, te sientes muy solo. Bueno, ni tanto, ¿no? Porque siempre tienes la conexión a Delilah. Sí, yo sí, bueno, en algunos puntos era como, me estoy como sola en el bosque. ¡Qué espanto, ¿no? Sí era como, bueno, qué horror. Pero realmente no es como, no sé, Silent Hill que dices así como... Ah, claro, no, no es un juego de miedo, ¿no? No es un juego de miedo. Realmente si alguna vez han estado en el bosque, pues sí sientes... Se siente feo saber que estás solo en el bosque, ¿no? Pero esto es un videojuego, entonces realmente nunca logra capturar ese sentimiento. Si alguna vez han estado solos en el bosque, no está tan padre. Yo nunca he estado sola en el bosque. Pero bueno, aquí hay como unas cajitas desperdigadas por todo el juego que tienen algunas cosas. Algunas son útiles, algunas no tanto. Y puedes agarrar como este... Actualizar como los mapas, que son mapas de otros rangers. Entonces como que tienes más información si actualizas tu mapa. Y puedes tomar como estas notas que los rangers dejaron ahí. Y bueno, de hecho, en todas estas notas te vas enterando como de la relación que tenían unos rangers entre ellos. No una relación tampoco amorosa. Pero bueno, hay como una relación entre ellos, ¿no? Y te las puedes ir quedando y al final del juego... Sí, al final del juego tienes tu colección de notas que te dicen qué es lo que está pasando y qué es lo que encontraste durante tu estadía en este bosque. Pero creo que vamos hacia el punto de por qué no nos gustó Firewatch. ¿Por qué no nos gustó Firewatch? Básicamente porque no se siente como si tú existieras. O sea, como si tú como jugador fueras relevante de algún modo. Porque sí tienes como algunas elecciones, pero todas estas elecciones son cosméticas, son estéticas. No tienen ninguna relevancia con la historia. O sea, tú no puedes cambiar el final de la historia. No puedes cambiar ni siquiera tu relación con Delilah realmente. La relación sí cambia un poquito, pero no puedes hacerla enojar para que te odie o no puedes hacer que deje de hablarte. Sí, se enoja, pero se enojan por momentos, ¿no? Y como que deja de estar enojada por cuestiones de que tiene que seguir hablándote, ¿no? Porque no hay otro modo de avanzar el juego. Exacto. Entonces, sí, no está padre. Y otra cosa es que realmente, pues el juego se trata de caminar de punto A a punto B. Y no hay, pues realmente no hay consecuencias para tus acciones, ¿no? O sea, realmente eres un testigo de esta historia y ya. Y lo que me lleva al siguiente punto. Si la historia fuera absolutamente fantástica y genial, increíble y fuera lo mejor que haya experimentado. Y aparte tuviera y tiene como estos visuales para acompañarla. Eso sí, eso sí está padre. Entonces. Entonces diría así como, sí, sí vale la pena, este juego es increíble. Pero la verdad es que la historia se queda muy corta. Es una historia muy simplona y realmente al final sí puedes predecir qué es lo que va a pasar. Y como tus elecciones no tienen consecuencia, te quedas como de, ¿y luego? O sea, ¿por qué esto es un videojuego? ¿Por qué no es una novela? ¿Por qué no es un cómic? ¿Por qué no es otra cosa, no? O sea, realmente no utiliza ninguna de las fortalezas del medio. Que es como mi problema principal con el juego. O sea, sí, sí es muy bonito y si caminas por él, pero... Y luego, o sea, al final no hay una consecuencia real, ¿no? O sea, no, no sé. Sí, no. No se siente padre. Es que es eso, ¿no? Te sientes como que, bueno, pasaste todo este tiempo y tienes como esta medio relación con esta mujer que al final... Y bueno, no vamos a decir el final, supongo, por si sí quieren jugarlo. Pero al final, o sea, lo jugamos independientemente con nuestras propias elecciones y al final la conclusión es la misma. Y luego dijimos, bueno, igual y es distinta, en algunas cosas nos metimos a internet, buscamos y todo el mundo tiene el mismo final. No puedes cambiarlo ni siquiera cuando te pregunta realmente, así quieres hacer A, B o C, al final la mujer te responde prácticamente lo mismo. Sí, y es lo mismo que pasa con el prólogo, ¿no? O sea, cuando estás cogiendo las cosas en el prólogo, realmente las opciones se parecen mucho y llevan como al mismo punto, ¿no? El prólogo solo te lleva a venir aquí, pero como... Sí, y de hecho, o sea... Nada más porque sí, ¿no? Exacto, hay básicamente dos caminos en el prólogo. Los dos llevan este punto, pero en uno tiene vagamente un poco de sentido que hayas tomado esta decisión, pero en el otro es así como de, bueno, porque tiene que pasar el juego, te vas. Exacto. Realmente no se siente justificado. Entonces, pues no, o sea, al final no lo jueguen. Así, o sea, ahorras de su dinero a menos que se lo encuentren así como en un dólar. Sí. Por los visuales, principalmente los visuales sí, eso sí, están increíbles. Sí, bueno, y lo malo es que, lo malo de que los visuales sean increíbles es que el frame rate está horrible. Así el juego se congela, de hecho ya lo vieron, ¿no? Hace rato que me caí como que se congeló un frame, así de bueno, ya no puedo más con él. ¿Y por qué no podría más con él? ¡Es un PlayStation! Sí, exacto. Y bueno, de hecho le pusieron un parche como de casi 3 gigas que solucionó algunos de sus problemas. Porque Kat Power lo jugó en el lanzamiento y sí fue así de, sí se quejaba, o sea, ella nunca se queja de estas cosas, ni las nota. Pero esta vez sí las tocaste, ¿verdad? Sí, sí fue, es que, es que era fastidioso después de un rato así de, ¿por qué? ¿Por qué sigues atorándote juego? Y digo, aún así lo jugué todo, porque aparte es un juego corto, pero bueno. Su problema realmente no es que sea un juego corto, sino que la historia al final no te impacta, creo. No tienes sentimientos al respecto. Sí, exacto. Porque realmente el ejemplo típico es Journey, que es un juego de 3 horas, que cuesta básicamente lo mismo. Que también es muy bonito. Y que también es muy bonito, pero ese juego te hace sentir cosas. Y utiliza todas las fortalezas del medio, porque prácticamente no tiene diálogos. Y no es una experiencia que podrías tener en una película o en un libro o en otro lado, ¿no? Es una experiencia única al medio. Y esta realmente no, o sea, podría ser un cómic. Sí, podría ser un cómic. Podría ser una película, o sea, podría ser un corto animado. Podría ser casi cualquier cosa, menos un videojuego. No tiene relevancia. Es que sí, tú no tienes relevancia. Y eso es lo que no está chido, la verdad. Y bueno, eso es un poco de Farwatch. No sé si tienes algo más que agregar a Spaggy. ¿Qué calificación le pondrías? Yo le pondría, no lo jueguen, por favor. No necesitan jugarlo. Sus vidas pueden continuar así. Sí, mejor véanlo en YouTube, como están haciendo ahora. Sí, véanlo en YouTube. Si realmente quieren saber qué pasa, que realmente tampoco es como un gran misterio. Sí, no. Lo que pasa es que creo que lo que quisieron hacer, ok, esta es como mi especulación, era como desarrollar esta relación entre los dos personajes y que al final, pues no sé, este personaje como que reflexionara acerca de su vida y de lo que le pasó a su esposa y la cosa. Pero creo que en ningún momento el juego te deja ver eso, este, más que al inicio y al final. Entonces como que sientes que en medio no pasó nada. Y dentro como de los diálogos, este, bueno, dentro de los diálogos que vas escuchando todo el juego, a los que vas reaccionando, casi nunca habla acerca de eso, ¿no? De ese que se supone que es como el problema central del personaje. Entonces más bien se siente como que, bueno, estuvo aquí, este, sin hacer nada, sin siquiera pensar en eso y después regresó a su casa y ya. Sí, sí, es así como vino, pasó tres veces en el bosque, regresó, no cambió nada, punto. Entonces, sí, no, tampoco era por ahí. No, no, sí es por acá, es que no era por el lago. Ay, bueno, y otra cosa que no está chida es que el mapa como que, a ver, les voy a enseñar. Bueno, el mapa tiene como estas secciones que parece que tú podrías como pasar a través de ellas, ¿no? Así como explorar un poco lo que hay adentro de las cosas que no son veredas, pero no. No puedes, o sea, realmente lo único que existe del mapa son los caminos, a menos que la historia te dicte que vayas por otro lado. Ajá. Entonces tampoco es un juego de exploración. No, o sea, y eso sí se siente muy frustrante. Porque el lugar es precioso, ¿no? Sí, te dan ganas como de ir por ahí y ver, vean, vean lo bonito que es esto. O sea, esto está súper, súper increíble, ¿no? Tampoco es como si pudieras recolectar cosas. Ya sé. O sea, si tuviera como algún otro punto, ¿no? Es así como de, consigues 15 pine cones o algo así. 15 pine cones. No, ni siquiera hay como ese. O veas cinco ardillas, ¿no? Sí, no, o sea, no hay como misiones que lo harían un poco más un videojuego y que realmente te dieran ganas de seguir jugando o de volver a jugar. Ajá. No, esa es la cosa también. O sea, porque, bueno, o sea, si es un juego corto y lo que sea, y eso pues tampoco es tanto problema, si pudieras volver a jugarlo, yo creo, ¿no? Si tuviera como más replay value. Pero realmente, pues lo acabas y yo no sé por qué lo volveríamos a jugar. Sí, ¿no? ¿Por qué lo volveríamos a abrir? Eso no parece esta reseña. Exacto, eso es todo. Pero bueno, eso voy a dejarlos con un view más bonito. Sí, miren el view bonito. Vean lo bonito que es Farwatch. De hecho, después, este es el inicio del juego, pero después tienes una cámara y sí puedes tomar fotos y eso está divertido. Sí, eso está padre. Y al final ves todas tus fotos, ¿no? Y eso está bonito. Pero bueno. Pero ya. Ajá. Esto fue Farwatch, este, ya escucharon como nuestra calificación, nuestras calificaciones es no lo compren. A menos, bueno, no, es que no hay ninguna menos. Hay juegos narrativos mucho más interesantes. Esa es la cosa, ¿no? Hay cómics más interesantes. Sí, hay los juegos de Telltale, ¿no? Si quieres un narrativo, juega a Telltale, juega a Broken Age, no sé. Para que vean cualquier juego a Telltale, es más interesante. Goofa Mondos, por ejemplo. Sí, y tus decisiones tienen algo que ver, pasan cosas. O sea, incluso si tus decisiones no tuvieran nada que ver, la historia es mucho más interesante. Sí, sí, sí. Es como si incluso si no pudiera cambiar el destino de ningún personaje en Goofa Mondos o en alguno de esos de juegos de Telltale, de cualquier manera me sentiría mucho más satisfecha. Solo es una mala historia, no lo jueguen. Sí, bueno. Esto fue Farwatch, yo soy Cat Power. Yo soy Ice Power. Si les gustó este video, por favor denle like, compartan, comenten. Si ya jugaron en Farwatch y a ustedes sí les gustó, díganos. Tal vez, tal vez cambien nuestra opinión, no lo creo, pero tal vez cambien nuestra opinión. Pero lo consideraremos. Y bueno, compartan si les late y ya está, ¿no? Sí, recuerden que tenemos streams todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche. Los miércoles jugamos Final Fantasy VII, por ahora, y los jueves algún juego reciente que se nos ocurra. Entonces, pues los esperamos ahí y pongan algún comentario, siempre los respondemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.